Sean fritos de concha o borrachos, los chicharrones siempre encantan. Este bocadillo típico es infaltable en las fiestas de los ticos. Amante de la tradición, Don Rigo quiso compartir ese gusto con sus compañeros de cuido. Así que inventó los chicharrones para perros. ¿Por qué se le ocurrió a usted la idea de vender esos chicharrones para perros? Bueno, yo, porque aquí hay mucho monteador de cacería. Y entonces tenía que ir hasta Grecia o ir a ver dónde se conseguían. Y entonces un día llegó un señor de la ojuela y me dice, ¿por qué no vas a vender chicharrones aquí para perros? Le digo, yo, me resultará. Y la misma semana vendí 20 sacos. Y entonces seguían eso. Él mezcla grasa de cerdo con concentrado, un poco de agua y algunos ingredientes secretos para formar estos chicharrones perrunos. Luego de 10 minutos, están listos para disfrutar. ¿A los perros les gusta? Ah, sí. Esto engorda mucho los perros. Más bien tienen que mermarles la comida. Se lo rebolen con el concentrado de perros. Porque engorda mucho el perro. ¿Y qué le dice a la gente por eso que vende usted? Ah, no, no. Si aquí vende gente de Sarcero, de San Ramón. De todos los pueblillos donde tienen perros de cacería aquí. En calle Ratoncillal de Sarchizur, don Rodrigo Bigotes es conocido por este curioso invento y por día vende hasta 10 bolsas de este producto. No hace rato de venderlo y sí, mucha gente viene, lo lleva, se lo dan a los perritos y después ya siguen viniendo cada ocho días, cada... Y cuanto le dure el paquete de chicharrones o la cantidad que llevan. Así que ahora gracias a don Rigo, los fieles ladradores de la casa también pueden comer al estilo típico de la cocina costarricense.